Hola que tal queridos amigos, nos encontramos aquí con Juan representante de Ford para que nos hable acerca de esta maravilla de camioneta, así que pongan atención porque igual y puede ser su próximo vehículo, verdad Juan? Bienvenido. Gracias, gracias, bienvenido públicos, entonces aquí tenemos para demostrarles hoy el 2015 Ford Edge, es el modelo Titanium que es el modelo que tiene más características, tenemos un ambiente aquí donde ustedes lo pueden manejar y disfrutar todas las características del vehículo. Una de las cosas es de que esta camioneta ya no necesita las manos para estacionarse, o si? Si, estamos introduciendo con el Edge una nueva característica que el vehículo se estaciona solo, en dos posiciones, paralelo y perpendicular, entonces aquí nosotros demostramos como el vehículo ágilmente se estaciona. Definitivamente algo innovador, y es que definitivamente Ford siempre está a la delantera de las otras compañías. Pensamos que si, nos sentimos muy confiables de que estamos liderando. Pues muchísimas gracias Juan, gracias a todos por toda la información, y bueno yo tengo información para todos ustedes, saben, si ustedes llegan a cualquiera de sus dealers Ford, van a encontrar una maravilla. Y no solo eso, sino que van a tener la oportunidad de ganarse 500 dólares cada semana, como es eso, bueno, pues tienen que hacer con su celular una selfie, y ponerla y subirla en el Facebook de la que buena. Ahí, con eso, tu vas a tener la oportunidad de ganar 500 dólares, y quien no quiere 500 dólares. Juan, hay otro carrito? Pues vámonos para allá, ahorita nos vemos.